La policía está detrás de un estafador que engaña a sus víctimas con grandes historias de riqueza e inversiones. Es un delincuente atípico, dicen, pues los afectados son amigos con los que además construye lazos de confianza. Una de sus últimas víctimas fue una pareja que perdió casi 50 millones de pesos. Él es Jorge Reinaldo de la Barra del Burquén, que según la policía utiliza una insólita forma de estafar. No tan solo se ganó la confianza en la pega, demostrando que sí tenía un lucas. Él hacía donaciones a través de nosotros, incluso a gente que nos estaba pasando económicamente mal. No son donaciones, donaciones menores no eran. Entonces él a través de ese tipo de situaciones demostraba que el tipo no tenía problema económico. Ellos son Pablo Carvajal y Cintia Jiménez, compañeros de trabajo y amigos durante los dos años en que este joven trabajó en una conocida empresa en el sector alto de Santiago. Estamos frente a una persona que tenía un trabajo establecido y a quien le estafa es a sus compañeros. Pero no de inmediato, sino que al cabo de bastantes años que tan ocurrieron. Un cabrón bueno, sano, se veía de buena familia, educado, por lo que él contaba. Empezamos a hacer harta amistad y empezó a meterse un poco en la vida de nosotros para querernos a ayudar, según él, para hacer algo por nosotros, porque él tenía mucho conocimiento del tema por su papá, que había sido gerente de un banco y que ahora estaba jubilado, pero que se metía mucho en el tema de los negocios, de las inversiones. Supuestamente nacido en cuna de oro y con una generosidad a toda prueba. Sería muy generoso porque no es dinero que él se lo haya ganado lícitamente. Es un dinero que muy fácil lo obtuvo y que lo puede haber obtenido a través de la defraudación a través de la institución donde él trabaja. Estos amigos se tentaron con rápidas utilidades. Les mostró cómo ganaba plata con acciones que le daban rentabilidad. Ellos no dudaron mucho en caer en la trampa que les estaba montando. Según la policía, el estafador tiene una particularidad. Debe ser muy carismático, creíble y aparentemente muy preparado en temas económicos. Empezó a contar que habían unos bonos, supuestamente, a través de un banco que podíamos invertir por cantidades grandes. Pero como nosotros no teníamos ese nivel, su papá sí lo hacía, que él de buena voluntad nos podía invertir a través de su papá. Ahorros, préstamos, otros amigos que también invirtieron y confiaron en él. 48 millones de pesos que desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Hoy sus víctimas se sienten en extremo ingenuos. Nos contó maravillas de su vida, de su familia, de sus bienes, de los bienes de los papás, de la abuelita, que supuestamente vivía aquí mismo en Las Condes, donde iba a almorzar todos los días. Entonces, con todos estos respaldos que tuve ahí viviendo en el tiempo, confiáis en que es una persona sólida. Fuimos en búsqueda de la familia de Dela Barra Alburquenque. Vive en una población en la comuna de Macul. Es gente común y corriente. El padre, lejos de ser un exgerente de banco o una persona adinerada, es un trabajador más, como cualquiera. No podía creer lo que hizo uno de sus siete hijos. Venga, explicándonos qué es lo que pasó, ¿no? En qué momento se, cómo se llama, hizo eso. O, bueno, uno puede pensar tantas cosas que a lo mejor lo habrán extorsionado, esto, 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 uno no sabe. Él desapareció tras la gran inversión que hicieron sus compañeros de trabajo. Dijo que se iba a Australia a cargo de un resort. Hasta una cariñosa despedida le hicieron en la empresa. ¿Usted tiene contacto con su hijo? No, en estos momentos no. Porque el consejo anda viajando y fuera de eso que estaba, había ido a estudiar. El jueves pasado denunciaron a este sujeto en la PDI. Viendo que nosotros somos tipos de esfuerzo, lo que nos ha costado, la trayectoria que nosotros tenemos acá en nuestro trabajo, que le dimos siempre la confianza, lo apoyamos. Como éramos sus amigos, entre comillas, un poco mayores, lo aconsejábamos bastante, en todo sentido. Incluso que no se le acercara a gente que fuera mala, que se fuera a aprovechar de él. El estafador allí, usted no es amigo, es un compañero, aun cuando le demuestre mucha amistad. Quizás usted puede estar necesitado y le preste plata, pero él al momento, cuando tenga que estafarlo, lo va a defraudar, él no va a trepidar en eso. La policía ya inició las primeras pesquisas para hallar a este sujeto, que ya no estaría en el extranjero, sino que en Chile, hace ya algunas semanas. En primer lugar, que nos explique a nosotros qué es lo que le pasó. Que, ¿cómo se llama? Se insere, si está amenazado, que se suelte. Porque de aquí, de una u otra manera, podemos salir a flote. Las víctimas de Jorge de la Barra Alburquén, que difícilmente recuperarán los casi 50 millones de pesos invertidos, lo saben, solo esperan que con esta denuncia, el hombre no vuelva a estafar a gente, a la que gana su confianza con una supuesta amistad.